La época de la pandemia ha sacado lo mejor de los colombianos, y en este caso la Fundación El Nogal en alianza con Juliana Márquez Tono y la empresa Tecnoquímicas realizaron dos entregas, una para el Hospital San Per Mendoza en Bogotá y otra en la Asociación Iris en el municipio de Chía. Una donación en total de nueve vacas con 30 pañales, además de cremas número cuatro en cada lugar. Quiero el día de hoy agradecer a la Fundación El Nogal, la empresa Tecnoquímicas y la señora Juliana Márquez. Porque estos esfuerzos unidos cumplen una labor social con los más necesitados. Muy amablemente realizaron esta donación para las familias y los niños con discapacidad que más lo necesitan. Los agradecimientos y las sonrisas son el motor para continuar realizando labores sociales con quienes más lo necesitan, pues las ayudas no cesan y con las alianzas se hará posible.